Vamos a comenzar a cortar en cuadritos el betabel. También las manzanas. Ahora retiraremos la cáscara de las naranjas y separaremos cada gajo. Haremos lo mismo con las mandarinas pero les dejaremos la piel. Ahora picaremos la jícama en pequeños bastones. Y los colocaremos en agua fría para evitar que se oxiden. Opcionalmente podemos agregar cañas de azúcar ya pelada y cortada en pequeños trozos. Ahora en un recipiente grande vamos a comenzar colocando la lechuga troceada. Los trozos de la jícama. También la caña de azúcar y la manzana. Los gajos de mandarina y de naranja. También vamos a agregar el betabel. Y finalmente vamos a decorar con los cacahuates garapiñados. Los cacahuates sin sal. También la colación de tu preferencia. Y estamos listos para servir. Gracias por llegar al final del video. No olvides dejar tu like y compartir la receta.